Música En tu grupo desde el sartén y en tu orgullo dormí Y dormí no me quedé, solo cuando llegué a ti La otra noche me encontré en la jardín y en el adiós En el cuaderno de ayer me juraste tener amor para mi hija de papel En un lugar de mi querida, con la luz a mi hija y fiel de amor sobre ti Adoraba un corazón y apagaba el carácter Y yo juraste que estoy solo para mi derecho de ti Solo que... Yo no te guía más que dos, pato, con el tren Eres un mundo de ilusión Lo aluciné, te pediste mucho de ayer Lo aluciné, te pediste mucho de ayer Y tú eres un marido de papel Y una noche me encontré en la boca de ayer Te ganarás a mi tu cruz cuando se lo que tenés Yo no te guía más que dos, pato, con el tren Y tú eres un marido de papel Y tú eres un marido de papel Yo no te guía más que dos, pato, con el tren Y tú eres un marido de ilusión Y yo no te guía más que dos, pato, con el tren Y tú eres un marido de papel 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 Gracias.